La cocina que cuenta una historia es un evento donde las cocineras tradicionales hacen una representación de la costumbre o tradición que gire en torno a los alimentos. El evento se llevará a cabo el 4, 5 y 6 de abril a partir de las 11 de la mañana en los jardines del centro de convenciones. El secretario de turismo informó de la participación en este decimo primer encuentro de la cocina tradicional michoacana dedicado a la gastronomía típica de cuaresma. Habrá diferentes categorías que serán calificadas por los jueces y por el público asistente al evento. Las categorías que van a premiarse este año o en este decimo primer encuentro son mejor platillo de rescate, mejor platillo tradicional, mejor ambientación de puesto, que eso lo otorgará el público asistente, mejor platillo con base a un ingrediente tradicional que será la raíz de chayote de nuestras cocineras, mejor platillo de los nuevos valores de la cocina tradicional, raíces de semana santa, platillo que cuente una historia justamente de las cuares de semana santa y las menciones especiales que determine que considere el curado calificador. Aparte de la demostración de los platillos tradicionales, la Secretaría de Turismo Estatal se le ocurrió la idea de crear talleres de aprendizaje de cocina que serán impartidos por las mismas cocineras tradicionales. Y en esta ocasión al comité organizador de la Secretaría de Turismo tuvieron la idea de hacer talleres donde ellas, las maestras cocineras, van a enseñar al público en general, los que quieran participar. Ahí yo creo que ya están anotados los talleres en el boletín. Rosalba Morales, una de las 60 cocineras tradicionales, hace la invitación al público para que los acompañen en este evento. Lo que vamos a ofrecer nosotros como cocineras tradicionales es una maravilla. Todas las cocineras nos estamos preparando para traerles lo de nuestras comunidades, los sabores y hacemos atentamente la invitación a todos. Se espera superar la visita del año pasado que fue de 20 mil personas. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.